... ... ... Vamos a exceder largo el tiempo, la hora, me lo ha ofrecido el productor, porque ya estamos aquí con dos personas que han aportado sus servicios y su vida a una causa noble, es decir, que todos podamos vivir con más tranquilidad el día de hoy, gracias a la captura hace 10 años de AIMA del Guzmán. Me acompaña el coronel Benedicto Jiménez y el general Marco Migashiro, que es además ahora jefe de la Vincote. Muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros. Gracias a usted por su gentil invitación. Vamos a hablar un poco primero de lo que era la ideología y la estrategia en la captura de AIMAEL Guzmán. Los meses de junio, julio, agosto, septiembre del 92, fueron meses de terror para los limeños y todos los recordamos, ¿no? TARATA, el Instituto de Libertad y Democracia, el Banco de Crédito, la sensación de que las cárceles eran escuelas populares, coches, bombas, muertos, y en esos meses había una sensación de que Sendero estaba ganando. Sin embargo, ustedes estaban trabajando en silencio y lo que parecía imposible se dio un 12 de septiembre. General Migashiro, ¿esta fue una estrategia intencional? ¿Se le hizo creer a Sendero que podía actuar libremente en la capital? No. Lo que ocurría era que el AIMA se había abocado a perseguir a los aparatos partidarios, es decir, personas que son los autores intelectuales de las acciones que usted ha hecho referencia. En tanto que el ejército, aquellos que se encargan, el ejército guerrillero popular me refiero, aquellos que se encargan de cometer los atentados terroristas, eran reprimidos, perseguidos, capturados por los grupos Delta de la Ircote. Es decir, nosotros no veíamos todo el fenómeno terrorista, sino la parte que corresponde a la ubicación, detección, seguimiento, obtención de pruebas, y finalmente la captura de los integrantes de los aparatos partidarios. Ahora, desde el punto de vista, vamos a comenzar también con el conor del Benito Jiménez, desde el punto de vista de la estrategia de estos aparatos, digamos, partidarios, hubo con claridad la idea de AIMA de trasladar su lucha del campo a la ciudad. Muchos consideran que ese fue su fin, que no estaba listo ese pase del campo a la ciudad, que no había el apoyo popular necesario, y que esta acción mucho más abierta y desembozada es la que permite que ustedes puedan tener más puntos de referencia. ¿Fue un error de Mario Guzmán ese cambio táctico? Yo pienso que, en principio, buenas noches con todos, Rosa María, para mí es un honor estar ante tu presencia. Y acompañándonos a mi general, que le guardo un respeto como amigo y como general. Yo pienso que en ese momento, ya Guzmán estaba preparando maletas para irse al campo. Estaban en la etapa de la guerra de movimientos. No desarrollaba la guerra, sino estaba en su comienzo, que era la segunda etapa de la guerra popular, de acuerdo a la doctrina maoísta. Esta guerra de movimientos le exigía que él esté ya al frente de la fuerza principal. Tal es así que, Feliciano, en las reuniones que ellos sostenían, que eran luchas de líneas muy fuertes, le decía que él estaba pecando de aburguesamiento. En la terminología senderista, tengo que decir que estaba mucho en la ciudad, y que no hacía lo que hacía Mao Zedong en su época, que era la política, o sea, poner la política al mando, o sea, estar al frente de la fuerza principal. Mao Zedong nunca estuvo en la ciudad, siempre estuvo en el campo. Entonces, como que se sentía un poco incómodo, Guzmán, que el mismo Feliciano le esté recriminando el aburroceamiento, y así iban a ir. Marco, no me deja mentir, cuando se entra a la casa, todas las cosas estaban embaladas y estaban casi acomodadas. Tal es así que la camarada Miriam, su conviviente, su mujer, nos dijo así en forma ya en las entrevistas, que si no demoramos una semana, ya no íbamos a encontrarlo. Y no iban a estar en otra casa en Lima, probablemente regresaban al campo. Usted, general, ha tenido un trabajo muy serio, lo dice un metristo hoy día, de estudiar al enemigo. Si se estudia al adversario y se le conoce, se le conoce en su ideología, se le conoce en su actuación, usted puede vencerlo. Cuando estudió la ideología senderista y la ideología maoísta, en realidad, ¿no encontró algún nivel de seducción en estas tesis revolucionarias? No le digo que los deduzca la violencia, sino el planteamiento político. O sea, usted terminó pensando como el enemigo para poder vencerlo. Hubo un instante en que usted dijo, acá hay una racionalidad, yo puedo convencer, entender cómo se convence a otros a través de estos planteamientos ideológicos. Así es, la lectura de los escritos por los encargados de la prensa y propaganda de Sendero Luminoso, permitían dejar traducir cuál era la forma como ellos caracterizaban a la sociedad. Permitían desarrollar pensamientos basados en el marxismo, principalmente en el maoísmo. Eso hasta ahí no era un problema policial. El problema surge cuando ellos quieren llevar a la práctica, ya en territorio peruano, esa ola de violencia, que es lo que reprime la ley. Y la ley, y la policía se encargada de hacer cumplir la ley, enfocamos el tema de la lucha contra terrorista, no a nivel de la discusión de ideas, no a nivel de que uno interpreta a la sociedad peruana a punto de vista marxista, otro liberal, neoliberal, o como quiera. Es la práctica. Por eso es que en el país, felizmente no existe, pero en otros lugares hay terrorismo que no viene de las izquierdas. Entonces, no es el problema de qué idea tienes, sino cuál es la forma como lo vas a llevar a la práctica. Y eso es lo que reprime la policía. No, por cierto, pero, digamos, usted llegó a elaborar, me imagino, en base a este estudio de ideología, un perfil de su adversario, un perfil psicológico. ¿Qué tipo de persona es la que termina siendo seducida por Abimael Guzmán? Bueno, generalmente, es gente joven, gente que quiere cambios, gente que no tiene oportunidades, y en ciertas medidas hay que buscar la forma de cómo superar esas barreras que son reales en el Perú. Y otra de las características, disculpe que se interrumpa, pero otra de las características es, hasta cierto punto, un alto contenido racial. Una de las cosas que observábamos, por ejemplo, dentro del fenómeno senderista, era que no había elementos de la raza negra. Ninguno. No, sí han habido, pero muy contados. Entonces parecía que buscara lo que en otro tiempo se pregonaba, la reivindicación del Ande. Y eso le restaba el valor que Mao sí contaba en China como algo nacional. El darle un contenido racial, ¿no? En un país multinacional, me parece que fue un error. Hay otras discusiones sobre el tema de qué es lo que quería en realidad a Ismael Guzmán, con el E. Hito Jiménez. ¿Cuál era el objetivo de Sendero Luminoso? En realidad, a Ismael Guzmán llegó a creer que podía vencer al ejército peruano y a la Policía Nacional y tomar el poder y ser presidente del Perú en un gobierno revolucionario? ¿O esto no era más que una idea irracional que justificaba la violencia? Bueno, y a Ismael Guzmán soñaba con sentarse en la silla de pizarro, ¿no? Cuando él cae detenido, estaban desarrollando el tercer pleno después del primer congreso. Se toma como referencia. Cada pleno a él le demandaba tres años, más o menos. Él era el penúltimo plan estratégico. O sea, de ahí seguía el último. Él es más o menos que había calculado conquistar el poder porque su campaña se llamaba construir el poder, la conquista del poder, más o menos en el 99 o 2000. miren, normalmente en la historia universal han habido tres maoístas y los tres conquistaron el poder. Pol Pol, Ho Chi Minh y Mao Zedong. Él era uno de los maoístas que si no caía capturado, quizás en este momento muchos estaríamos fuera de este país. Yo le digo lo siguiente. ¿Usted cree que hubiera llegado a eso? Normalmente es simple cuando el líder maoísta es un semidiós, ¿no? Su palabra y sus escritos son leyes, se cumplen a rajatablas. Pero también ese es el punto débil. Así como son considerados semidiós y adorados porque se ve en la afirmación como de rodillas lo adoraban en solo el griego, la caída de Guzmán fue catastrófica. Esa es la gran lesión histórica que hemos sacado. Cuando aparece un grupo maoísta en cualquier parte del mundo la caída del líder es fatal. Es el fin de la dinámica. Esa es la lesión histórica que hemos sacado después de 10 años. Una de las tantas. Pensemos un poco ahora en la noche de la captura. Un país con tan pocas victorias como es el nuestro, victorias colectivas, ¿no? Esta es una para resaltarse. Yo quisiera generar que me dijera cuáles son los requisitos